Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Daniela y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a tejer este colgante boho súper súper bonito y extremadamente fácil de hacer, está tejido a dos agujas y es una pieza de decoración perfecta para cualquier habitación en tu hogar, así que nada, si quieres aprender a tejer este colgante sigue viendo el vídeo bueno para este proyecto voy a estar utilizando hilo 100% de algodón, también voy a utilizar un confeccionador de borlas para hacer los flecos de este colgante agujas de 6 milímetros, yo estoy utilizando agujas circulares pero tú puedes utilizar agujas rectas si prefieres y también vas a necesitar un bastón de madera vamos a comenzar la base de nuestro colgante, va a ser un triángulo, si has visto mi vídeo del chalmeraki o el vídeo del bandana para bebé ya sabes cómo hacer este triángulo, bastante básico, comenzamos con un punto deslizado para tener nuestro primer punto de nuestra primera vuelta ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento y para tejer ese aumento tejemos un punto del derecho por la parte del frente y antes de botar o soltar ese punto vamos a tejer por la parte de atrás del punto y es así como hacemos los aumentos tejiendo dos puntos en uno esta es la vuelta número 2, tenemos dos puntos en nuestras agujas y ahora vamos a pasar a la vuelta número 3 vamos a tejer el primer punto normal de todas las vueltas siempre del derecho vamos a estar haciendo punto correteado, punto bobo, como sea que tú lo conozcas, garter stitch también es conocido y en el segundo punto hacemos entonces el aumento ahora tenemos tres puntos en nuestras agujas vamos a la vuelta número 4 y repetimos hacemos un punto del derecho en ese primer punto y luego hacemos un aumento en el segundo punto un punto por adelante y luego tejemos un punto por atrás y los puntos que quedan en las agujas los tejemos normalmente vamos a estar haciendo un aumento por cada vuelta hasta que lleguemos a la vuelta número 30 o hasta que tengamos 30 puntos en nuestras agujas cabe destacar que si tú no quieres que la parte de abajo de tu colgante sea de forma triangular también la puedes hacer tejiendo recto simplemente montas inmediatamente los 30 puntos en las agujas y luego tejes unas 30 vueltas más o menos de punto correteado, punto bobo, garter stitch así que vamos a continuar hasta que ya tengamos nuestro triángulo y tengamos los 30 puntos en nuestras agujas aquí ya tengo las 30 vueltas hechas 30 puntos en mis agujas si tú quieres que tu triángulo sea más grande continúa avanzando y ahora les voy a enseñar a hacer ese punto calado tan bonito para hacer el punto calado vamos a tejer el primer punto del derecho y luego vamos a pasar el hilo por alrededor de nuestras agujas dos veces de esta manera luego tejemos el punto que viene y nuevamente una vuelta, dos vueltas tejemos el siguiente punto una vuelta, dos vueltas tejemos el siguiente y vamos a continuar con este mismo proceso hasta que terminemos toda la vuelta te vas a dar cuenta que vas a tener un montón de puntos en las agujas no te preocupes, eso lo vamos a deshacer en la siguiente vuelta ok, así que tejemos un punto del derecho y luego damos dos vueltas y continuamos con este proceso en la siguiente vuelta nos vamos a deshacer de esas vueltecitas que hicimos vamos a tejer el primer punto del derecho y aquí como puedes ver tenemos esas dos vueltecitas que hicimos ¿verdad? las vamos a deshacer de esta manera tejemos el siguiente punto que viene y esas vueltas que hicimos que son dos las vamos a deshacer se nota aquí fácilmente cuáles son las vueltas y cuál es el punto tejemos el siguiente punto deshacemos las vueltas tejemos el siguiente punto deshacemos las vueltas tejemos y deshacemos ten cuidado con no deshacer por accidente un punto porque ahí sí que nos iría mal y continúa haciendo esto hasta que termines aquí tenemos el último punto lo tejemos y así es como se hacen este calado estos calados tan preciosos ahora solamente tenemos que estirar el tejido para que se estiren bien y ahora vamos a hacer otra vuelta unas tres vueltas más de punto del derecho o punto correteado les voy a dejar exactamente la cantidad de vueltas y la cantidad de calados que yo he hecho en mi blog ahí van a tener el patrón escrito para que sepan exactamente cuántas vueltas hice entre medio de cuántos puntos calados y una vez que ya hayamos terminado esa vuelta continuamos otra vuelta de punto del derecho y así vamos a hacer unas cuatro vueltas una vez que terminemos esas cuatro vueltas de punto del derecho vamos a hacer otra vuelta de punto escalado tejemos el primer punto y esta vez solo vamos a pasar una vuelta tejemos un punto una vuelta tejemos un punto o una lazada también como se le dice un punto una lazada un punto una lazada y porque solamente una lazada dependiendo de cuántas lazadas o vueltas hagas alrededor de tu aguja va a significar qué tan largo va a quedar el punto calado yo no recomiendo hacer más de tres vueltas o cuatro bueno depende depende de ti pero te va a quedar muy muy largo dos una o tres vueltas es lo que yo he hecho en este colgante y en la siguiente vuelta entonces tejemos un punto del derecho y deshacemos esa lazada la sacamos de la aguja de esta manera y ahora tejemos el siguiente punto deshacemos esa lazada tejemos el siguiente punto deshacemos esa lazada y así sucesivamente hasta que ya tengamos simplemente esos 30 puntos en nuestras agujas y como te digo aquí también es opcional si tú quieres hacer dos lazadas para que te quede más largo depende de ti una vez más te repito te voy a dejar exactamente el patrón escrito de cuántas lazadas yo hice y cuántas vueltas entre punto calado hice el link va a estar en la descripción de este video y así es como nos va quedando si te das cuenta la parte de abajo la lazada es más larga el punto calado ese es más largo y el de arriba es más cortito eso es porque en uno hicimos dos lazadas y en el otro hicimos simplemente una y ahora entonces vamos a hacer otra serie de vueltas de punto del derecho entre cada punto calado y aquí voy a estar tejiendo dos vueltas simplemente de este punto correteado y luego voy a hacer otra serie de puntos calados y así es como vamos a ir creciendo nuestro trabajo nuestro colgante y lo vamos a hacer tan largo como queramos si tú lo quieres que llegue y que cuelgue desde una cortina hacia abajo entonces sigue haciéndolo hay muchas ideas que se me ocurren a mí con este hermoso patrón un camino de mesa también quedaría bellísimo no solo un colgante así que ahí ustedes ingénselas hay ideas por montones así es como mi colgante se ve aquí como les digo yo he hecho esta punta en triángulo si tú la quieres hacer recta la haces recta y aquí al final he hecho unas 10 vueltas del punto correteado para que me quede así una base arriba firme y ahora vamos a traer nuestro bastón de madera y vamos a pasar estos puntos al bastón y voy a utilizar un ganchillo para ayudarme y que el proceso sea más fácil y lo que vamos a hacer es como si estuviéramos tejiendo vamos a traer el hilo hacia adelante con el ganchillo y lo vamos a estirar y vamos a pasar entonces nuestro bastón de madera por ahí y lo vamos a apretar para que quede firme pero no demasiado porque si no va a quedar demasiado apretado y nos va a costar mucho moverlo después así que vas a hacer esto con cada uno de los puntos si tú hiciste más de 30 puntos entonces ahí ya los tienes que pasar todos tómate tu tiempo haz esto lento para que te quede bien como les digo que quede apretado pero no demasiado para que así no se vaya a como se llama para que no nos vaya a costar moverlo después todos los puntos hacia el medio y así vamos a continuar hasta que ya tengamos por fin nuestros puntos en el bastón y ahora lo único que tienes que hacer es tomar el último pedacito de hilo que nos queda y vas a esconder esa cola de hilo en la parte trasera del colgante así que obviamente ahí vamos a dejar una parte delantera y una trasera y ahora lo que vamos a hacer en la parte de abajo es poner nuestros flecos esto es opcional si tú no quieres ponerle flecos y quieres dejarlo así lo puedes dejar así si quieres ponerle borlas puedes hacerlo yo voy a estar utilizando este confeccionador de borlas que además sirve para realizar los flecos es de la marca Clover me encanta porque así me quedan perfectos del mismo tamaño todos los flecos si tú no tienes esta herramienta no te preocupes puedes utilizar una regla un pedazo de cartón un libro lo que tengas para poder hacer tus flecos yo estoy midiendo aquí qué tan largo quiero que me queden y una vez que ya lo tenga del tamaño que quiero voy a ajustar aquí en la parte del medio lo cerramos de ambos lados para que me quede perfecto y una vez que ya tengamos esto listo entonces vamos a tomar nuestro hilo y vamos a empezar a atarlo alrededor este proceso es igual si estás utilizando una regla un libro un pedazo de cartón lo que sea que tú tengas el proceso es el mismo vas a pasar tu hilo alrededor de esta manera cuantas veces quieras obviamente esta es la cantidad de flecos que vamos a tener así que si quieres más flecos dale más si quieres menos entonces ahí ya es cosa de cada uno una vez que ya yo tengo la cantidad necesaria voy a cortar la parte de abajo y aquí van a salir todos mis flecos volando y esto nos ayuda a que todos nos queden del mismo tamaño y como este colgante es en punta nos va a quedar también el efecto con los flecos en efecto de punta igual después podemos arreglarlo con nuestras tijeras si nos queda alguna imperfección ahora vamos a agarrar el ganchillo y aquí en cada una de estas vueltas voy a poner un fleco hasta la parte de arriba entonces voy a traer mi ganchillo y con esto me voy a ayudar para pasar este hilo que lo he doblado por la mitad y ahora vamos a hacer un nudo de esta manera voy a agarrar este hilito que está colgando aquí también para aprovechar lo tiro y lo cerramos y básicamente vamos a hacer esto con cada uno de los flecos como puedes ver aquí yo estoy poniendo uno en cada vuelta lo paso y luego pasamos por el medio tiramos para que esté firme y vamos a continuar con este proceso y una vez que hayas puesto todos tus flecos entonces tu colgante ya va a estar listo espero que este video les haya gustado que les haya servido si es así no se olviden de darle manito arriba de suscribirse al canal y por supuesto de seguirme en las redes sociales te voy a dejar el link al patrón escrito en la descripción del video para que puedas ir a verlo y nada si haces este diseño por favor etiquétame y eso nos vemos en el siguiente video bye bye chau Gracias por ver el video.